Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a estar hablando sobre Lupio Rivera. Bueno, pues después de que un reportero, verdad, salió diciendo que a él le molestaba el que Lupio Rivera salió diciendo que pues que ellos, ellos volteaban todo y que no era así, verdad. Lupio Rivera salió aclarando diciendo yo jamás he dicho eso y dijo y no te hagas pensativo, le dijo. Y después también dijo, salió diciendo que 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 si no le gustaba que que lo entrevistaran cuando estuviera su mujer presente, que entonces no la llevara a los lugares, verdad. Y salió diciendo Lupio Rivera, dijo en ese video, dijo yo llevo a mi mujer donde yo quiera y pues ella va a estar conmigo, verdad. Así es que pues dijo mejor tú preocúpate por tu vida, porque para qué nos hacemos, dice todos tenemos cola que nos pisa, dice. Este y este reportero se llama Fabián Lavalle y este en este video que sacó en Instagram, lo pueden mirar, verdad. Lupio Rivera salió diciendo que pues este señor hace tiempo atrás le pagó a un sex servidor por su servicio, verdad. O le pagó por su servicio y que ese sex servidor lo golpeó porque no le pagó el dinero acordado, verdad. Así es que dijo, así es que mejor irá, no digas nada, dice porque pues todos tenemos cola que nos pise y si a ti no te gusta que se metan en tu vida, tú no te deberías estar metiendo en la vida de otras personas. Así es que por lo tanto mejor ubícate y mantienete tú en tu raya, verdad. Así es que este reportero periodista se llama Fabián Lavalle y pues Lupio Rivera salió nomás en defendiéndose, verdad, de las críticas de este señor, verdad. Y pues este hace unos años atrás se dice que este señor Fabián Lavalle le pagó a un sex servidor por por servicio, verdad. Este y pues que lo golpeó porque no le pagó lo acordado y pues sí, verdad. Ustedes qué piensan? Ustedes piensan que estuvo mal el que Lupio Rivera salió defendiéndose y salió aclarando, pues verdad, a su verdad. Y pues salió y lo salió diciendo una cosa, pues de este señor, verdad, de este reportero. Ustedes piensan que hizo lo correcto. Mi opinión es de que pues hizo lo correcto, verdad, porque pues a quién le gusta que se estén metiendo con 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 uno, verdad? O sea, no a nadie, verdad. Y pues más que nada le deberían de respetar a su mujer, a Lupio, verdad? Pues no le deberían estar faltando el respeto y pues este eso es lo que es lo que es para que se meten, para que le faltan el respeto. Y pues como dice Lupio, todos tenemos cola que nos pisen, así es que si no les gusta, no se metan. Pónganle subscribe si no se han suscribido y todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes.